Moriste por amor, por amor, por amor, por amor, por amor y el mundo, por amor, y cada venido yo, quedas de luz, no es por mí, no es por mí, por amor. Los divide, laid behind the stone, we live to die, we hanged it alone like a rose, we got more on the ground, you took the war. The war of me, the war of me.